hay algo muy interesante que quería comentarte lo cual hizo que descubra una nueva palabra que se llama si se llama reduflación libro reduflación entonces qué es lo que pasa hay dos restaurantes en particulares que fui que conozco muy bien que de hecho iba antes de la pandemia la lucha sándwiches la lucha que me encantaba y embarcadero para un ceviche pero tienes que ir a sabes cuál perdóname un paréntesis tienes que ir acá nomás a ahí como se llama este el de calada este el que te venden cositas en miniatura cómo se llama la preferida la preferida la preferida es el mejor para mí la preferida de ceviche es uno de los mejores más ricos y cosas cosas se come bien el cevichito buenazo y así es bueno la cosa que fuiste dos restaurantes miró y y me dio la sorpresa de que llegué y en la lucha siempre me pido al de pavita y estaba 13 soles 14 soles y dije ah la inflación no ha llegado acá porque eran más o menos los mismos precios que que 2019 ojo antes de pandemia donde siempre llegué a la lucha para que quedaba como que dos cuerdas de mi casa como te acuerdas y decía guau no me acuerdo de todo bien cuando ese precio es peor todavía entonces no pero no está tan mal me dijeron que estaba acá 40 por ciento más caro no o sea está barato entonces pedí mi combo de siembra no con chicha con papas y mi hermano el pan ha reducido no sé un 30 40 por ciento fácil y la que la carne también no la carne también las papas y la chicha si se mantiene pero es como que me queda así como que qué ha pasado acá no y yo dije a lo que estén haciendo ellos es mantienen los precios pero reducen la cantidad de insumos o la cantidad de producto que dan en en la comida no y eso es reducción o sea para 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 dar el término exacto según wikipedia es el proceso en que mercancías se reducen en tamaño o cantidad mientras que sus precios siguen siendo los mismos o aumentan en los casos no entonces pasó esto en la lucha y de ahí les pasa ayer me fui a comer con con el chato memes pes con con finanza con el chato con con franco me fui a comer con franquito y y yo me pido un dúo ya un dúo que es como que causa con ceviche y y el mesero me dice oye por si acaso el mesero está todo asustado no por si acaso te recomiendo el trío porque el dúo como que viene mío chico yo no de aquí no quiero comer tanto si no quiero comer tanto tranquilo teniendo en cabeza panchita que me sirvió un montón esa vez en el laboito no no tranquilo lo como y en verdad me llevo el plato y era un chiste hermano era como una comida juguete no y dije oye qué pasó y franco está que se maté de risa qué es esto y hablando con el mi hijo sí te dije no le dije ya bueno igual le dejé su propina porque menos me avisó anticipado pero mi bro al parecer varios están aplicando esto en perú entonces si ven que los precios están igual que antes en restaurantes bueno ya prepárense que puede puede que se encuentren esta noticia no esta sorpresa bueno fácil ustedes no ya están acá hace tiempo yo he regresado pero pues un buen tiempo y ya me di cuenta de la diferencia fácil no han estado aplicando de a poco de que la gente no se dé cuenta pero pero no recibió oye pero no es interesante la figura porque la reduflación no o sea en el caso de como te decía la preferida te sirven bien taipa pero ahora que lo dices sus precios han subido bastante o sea un ceviche te sale un buen cevichón así ese desde la preferida te sale unos 36 soles más o menos imagínate pero es un cevichón o sea pero es buenazo no este con pulpito a la parrilla bien rico pero o sea lo que voy es que o sea qué estrategia puedes asumir como emprendedor acá hablando de emprendedores no porque ahorita o sea tú tienes la inflación y todo está más caro no y creo que una de las grandes las grandes preguntas que se puede hacer un emprendedor eso de cabo o sea o le subo el precio a mi cliente o de repente le doy algo menos no o sea cómo decidir hacia dónde irte es una pregunta que me surge ahorita y decir claro que interesante no es que en verdad no te queda de otra porque los costos no te van a dar tienes que hacer una u otra o subes los precios o subes los precios o reduces la comida yo me iría por subir los precios fácil soy ojo que yo soy súper ignorante en el mundo de restaurantes no sé muy bien cómo funciona por ahí que los dueños de restaurantes o los que están metidos alimentos de vida piensan muy diferente a mí pero yo le digo por lo siguiente o sea si yo voy a un restaurante no voy tanto por precios sino voy por calidad de comida o sea si un mix obviamente de precio con calidad de comida no y con calidad de comida me refiero a cantidad y obviamente a sabor preparación nutrición detrás del alimento etcétera entonces si voy a un restaurante esperando algo al menos prefiero que me avisen por anticipado es decir si me dan un precio más alto yo digo ah ya ok me dan la opción de decir quieres pagar esto por lo que siempre has comido o no y yo decido ahí en ese momento versus ahora me sentí un poco engañado es como que me esperaba lo mismo hace tiempo pagué el precio y me vinieron con esto es como que bajón no que bajón entonces eso por un lado y por otro lado creo que si todos están subiendo sus tarifas al no subirla tú también no sé puede decir algo de tu producto de repente como que está perdiendo calidad de repente como que no no sé porque el precio siempre es siempre es un como que un este indicador de decir de que ah si está el precio más alto como que tiene más calidad o es una empresa que confía su producto y puede sobrepasar cualquier momento de inflación no entonces de repente al no subirlo y bajar la cantidad entonces no sé puede que estés dando mensaje como no sé prefiero no no subir los precios para que no se vayan y pero lo frío porque le doy menos comida no sé es una opinión personal yo subiría los precios pero pero otra vez lo que o sea creo que volvemos al capítulo de creo que fue el segundo que hablamos de las variables del pricing te acuerdas que era los costos la competencia del willing to pay no ahorita me has hecho acordar no sé ahí ahí este oreo por ejemplo si tú ves las secciones de galletas y es interesante porque eso o sea pienso las características no es un producto masivo es un producto que no necesitas en tu en tu día a día o sea no es algo que el consumo que siempre vas a necesitar sino que puede ser una galletita y no más ellos han bajado han hecho la reduflación o sea una galleta Oreo es de este tamaño antes era grandota entonces interesante porque creo que claro en un producto donde el servicio o en un negocio donde el servicio es lo principal yo sí creo que o sea la gente más va a valorar uno que te atiendan de increíble y dos que la comida esté excelente no creo que si es que esa cualquiera de esas dos variables pucha se cae tu experiencia va a ser mala y por eso yo tendería tendría también a subir el pricing pero en productos que de repente o sea no sé un Oreo tiene o sea no es algo que necesito realmente no no es algo que de repente o sea y hasta incluso que haya venga menos cantidad puede ser hasta positivo no porque hoy no comes tanta tanta vaina este tanto azúcar no de repente no sé yo estuve viendo el caso el suave por ejemplo también hizo algo similar o sea el papel higiénico agarró y te acuerdas que te conté creo o sea los de suave tienen algo interesante y es que y se ahorraron como 33 por ciento en esta figura y innovaron agarraron y dijeron en un papel un papel dura x en un baño no o sea mientras que estás en el baño este este cagando ¿no? entonces dura x tiempo en un baño ya andale tienen ese estudio alguien se le ocurrió a alguien se le ocurrió agarrar y decir oye ¿por qué no aumentamos el metraje aumentar el metraje del rollo y el o sea y los paquetes de 24 y de 48 son más según se achican ¿vale? se hacen más chiquitos y y el rollo dura más en tu en tu baño ¿vale? es más fácil de transportar es más fácil de ubicar en tu casa ¿vale? es más minimalista no tienes que meter un rollazo porque a veces te compras ese y se ahorraron en transporte solamente en transporte 33 por ciento del gasto entonces 34 34 por ciento entonces por un lado me parece interesante que ahorraron plata pero al mismo tiempo se enfocaron en el cliente final o sea y además es más sostenible porque no gastas tanto estos cartoncitos que vienen en esto entonces ahora es más sostenible en general entonces mejoraron la experiencia y al mismo tiempo ahorraron el cliente no se da cuenta o sea el cliente dice oye acá me vienen más y es más económico también entonces creo que o sea en este mercado hay forma de darle vuelta a la inflación que no necesariamente es uno u otro ¿no? o sea no solamente es agarrar o subo el precio o o como se llama este bajo el el la cantidad de producto ¿no? creo que hay formas de darle la vuelta siempre y cuando tienes esto este concepto que a mí me encanta que es el el poner a la persona en el centro ¿no? al cliente en el centro y sobre eso idear ¿no? si pierdes de vista eso y solamente te concentras en ti en el negocio ¿no? de cuál es el margen y toda la vaina estás desenfocado ¿no?